Avanza Fiorentina El toque a Pizarro que aparece libre Allí va David La marca con falta Con la infracción de Arturo Vidal Epa, ¿qué le pasó? Vidal y Pizarro Mirá vos Los compatriotas Vidal, jugador de la selección Pizarro estaría quedando afuera de la consideración de San Paoli Habrá una mala relación entre ellos Tal vez se sabe por el partido y nada más Sí, posiblemente Un empujón Usted y yo nos queremos Si, nos podemos empujar Hay que entenderlo por ahí Pero es llamativo, en el fútbol profesional Siempre se puede hacer una segunda lectura Kuipers, un holandés poniendo en vereda a dos chilenos No lo convencí No, sí, sí, sí Pero claro, le metió la patadita a Pizarro y Vidal lo empujó Y lo insultó Pizarro Y puede ser del partido y puede venir de antes también Puede venir de antes Ya van a venir los amigos chilenos A contarnos algunos datos más De esta historia de un futbolista clave En Juventus en su selección Y un jugador interesante De 34 años de Fiorentina Que estaría quedando afuera del Mundial Por la consideración de San Paoli Y de no involucrarlo Y por el rostro de Vidal se quedó caliente De... Y de no involucrarlo